¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Uf, joder, cómo se mueve esto. Soy F.J. García y esto es Estrenos Críticos, el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Edición 2019. Estrenos Críticos. ¿Por qué es que estaba pensando? El último vídeo que he subido es el top 18 de las mejores películas de 2018. Y me he hecho una lista aquí, muy guay, que es el top 19 de las películas que más ganas tengo de ver en 2019. Pero algo he pensado esto de hablar de películas que no se han estado todavía, eso yo lo he hecho antes, con David Díaz, que no sé dónde está, por cierto. ¿David? ¿David? ¿Qué haces ahí? Pues, hombre, es mi sofá, estás en mi casa y aquí estoy. La culpa de que hayamos retomado Estrenos Críticos es de David, estamos utilizando su cámara, su equipo de sonido, su persona, su casa... Y no cobro. Vamos a rebotear Estrenos Críticos y vamos a hacer una mini temporada de 12 episodios. 12 episodios, uno por cada mes de 2019. De hecho, lo vamos a grabar todo aquí esta tarde, no vamos a dormir, vamos a estar dos horas y media grabando esto, pero a vosotros se os va a dar en cachitos de 10 minutos o algo así. Vale, ok. Pues en este primer vídeo vamos a hablar de las películas que se van a estrenar en enero. Creed 2, The Mule, la mula, Escape Room, Asterix, el secreto de la poción mágica, Todos los caminos, Glass, The House that Jack built, Destroyer y Holmes y Watson. La mayoría de estas, de hecho, en Estados Unidos se estrenaron en noviembre y en diciembre, lo que pasa es que han llegado a España ahora. Creed 2 es la continuación de Rocky, Rocky 8 para todos los efectos. ¿Has visto Creed 1? No, no, Crise. ¿Has visto Rocky 1? Aún no. ¿Rocky 2? No. ¿Rocky 3? No. ¿Rocky 4? No. ¿Rocky 5? ¿Rocky Balboa? No. La verdad es que Creed 1, Rocky 7, estuvo bastante bien. La primera vez ever que no hizo el guión Silvestre Stallone, sino que quería hacerlo Ryan Coogler, con su amigo este, el protagonista de Creed, ¿cómo se llamaba? ¡Puf! Lo tengo por aquí. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Habían hecho una película bastante dramática, que parece que es el que está bastante güey, Fruitvale Station, y querían hacer una peli de Rocky, excepto que con el hijo de Apolo Creed. Así que llamaron a Silvestre Stallone, y al final Silvestre Stallone les dijo que sí, porque total, si él no tenía que escribir ni hacer nada, de acuerdo. Y de hecho, lo hizo tan tan bien, haciendo de personaje secundario de Rocky, en esta peli, que le nominaron al Oscar a Mejor Actor Secundario, que es su segunda o tercera nominación al Oscar. Que tú ves a Silvestre Stallone, las chorradas que hacía en los 90 y tal, y el tío tiene Oscar a Mejor Guión, por la primera de Rocky, y el tío hace bien las cosas. Cris me gustó muchísimo, y tengo muchas ganas de ver Cris 2, porque es una peli que se toma en serio, muy concretamente Rocky IV, que es la película menos seria de Rocky. Es cuando se enfrenta a Dov Langren, haciendo de este ruso super serio, Iván Drago. La Guerra Fría la acaba Rocky, porque se enfrenta con Iván Drago. Entonces es una película muy, con muchos montajes, mucho en plan, ¡Viva América! No sé qué, y esta otra, sin embargo, la serie esta nueva de Cris, toma eso como canónico, pero son películas intimistas, sabes, en plan, bien grabadas, entonces, tengo muchas ganas de ver qué narices hacen. Por lo visto, Dov Langren actúa bien en esta otra. ¡Hostias! Vamos a hablar ahora de La Mula, de The Mule, Clint Eastwood, haciendo cine a los 88 años, que lleva dirigiendo pelis casi toda su vida, pero lleva una temporada sin actuar, ¿verdad? Sí, sí, es que, a ver, Clint dice, voy a dejar de actuar. ¡Ah, no, he vuelto! Voy a dejar de actuar. ¡Ah, no, ya he vuelto! Yo no sé qué tal será La Mula, pero yo he visto algunos trailers y me he quedado como, puede que prometa. O puede que no. O sí. Se estrena en diciembre en Estados Unidos precisamente para intentar ir a los Oscars, creo yo, ¿no? Un viejo que es una mula de droga, que lleva droga. Que es una mula de droga, que va ahí con su coche, llevando nueces. En el trailer dice, this is the last one, I'm sorry for everything, diciendo esta, es la última, y lo siento por todo. Parece que se lo está diciendo el propio Clint. Sí, eso dijo con Gran Torino, pero, eh. La siguiente, Escape Room, una película de terror sobre las Escape Room. ¿Has ido alguna vez a una Escape Room? ¿Cómo se llama en español? Las Escape Room. Eh... Me quiero ir de esta habitación. Las me quiero ir de esta habitación. Son estos juegos inspirados un poquito en Jigsaw, ¿no? En plan que metes a un grupo de jugadores en una habitación, está todo lleno de pistas, y tienes que averiguar a ver cómo salir de la misma. Incluso, a veces hay varias habitaciones y tal. Entonces, los guionistas de esta peli, de Escape Room, han dicho, vamos a hacer una película basada en esto. Y el otro le ha dicho, pero, oye, ¿eso no es Saw? Pues no sé. No, porque no sale. No he visto Saw, así que... No sale Jigsaw, no es Saw. Pero es lo mismo. Pero no sale Jigsaw, no es Saw. El tráiler es una patata. Te cuenta toda la peli... ¿La has visto el tráiler de Escape Room? Es en plan... Te cuenta la motivación de la protagonista. Te cuenta toda la primera habitación en la que salen. Te van sacando todos los demás juegos en los que aparecen, y en cada uno ves que hay un personaje menos. Así que sabes quiénes son los que van a morir. Hay un momento dado en que salen solamente dos, y dices, joder, en el tráiler te han contado... ¿Para qué voy a ir al cine si ya me lo has contado todo? ¡Qué cliché! Asterix, el secreto de la poción mágica. Ya han dejado de hacer películas de acción real de Asterix. Se debe haber enfadado con Gerard Depardieu, porque me parece que se quitó la nacionalidad francesa. El problema está en que Gerard Depardieu sigue creciendo a lo ancho, y ya el escope no sirve. Es demasiado grande para Obélix, curiosamente, ¿no? Y no, y ya cumplió 70 años. Un actor de 70 años haciendo de Obélix, con todo lo que tiene que hacer, me parece que ya no. Ni siquiera Cristian Clavier siguió haciendo de... de Asterix. Pero en esta ha vuelto. ¿Ah, sí? Le ha puesto la voz a Asterix. ¡Ah, mira qué interesante! Porque yo tenía entendido que cada película era siempre el mismo Obélix, pero le cambiaban el Asterix. Lo cual ha cambiado ahora, porque han sacado ya... No sé si una o dos películas más de animación de 3D, la de Asterix y los vikingos, esta es la segunda. No, no sé si es de animación 2D, Asterix y... No, hombre, no. La de los vikingos es de 3D, ¿no? No, no, era animación. Sí, era animación. Y la siguiente fue La Residencia de los Dioses, que es animación 3D, y ahora es la de la moción mágica. Jope, esto por lo que he visto en el tráiler, parece basado un poco en el álbum de La Divino, porque sale ahí un tío con la cabeza de lobo, y con la hoz de oro también, porque aparece Panoramis con la hoz de oro. Aunque dicen que la historia es nueva. Tengo mucho cariño a las pelis antiguas de Asterix en América, y sobre todo la de las 12 pruebas, esa de la casa de... Yo soy de la sorpresa del César y Asterix en Bretaña y Asterix el galo. Y Cleopatra no nos lo quita nadie. Venga, sí. Cleopatra también. Estará bien, pero probablemente no la vea en el cine. Yo sí quiero verla en el cine, y si la veo en 3D, ¡mejor! Venga, vamos a ver una película española con Dani Rovira. Oh, ¿cuál era? ¿Es la de Gibraltar? Esta se llama Todos los caminos. Oh, sí, es un documental. Es un documental sobre el síndrome de Rett, ¿vale? Es un síndrome poco conocido, y lo que hacen es una carrera en bicicleta, bueno, una carrera, un circuito en bicicleta, Dani Rovira con 3 amigos más, de Barcelona a Roma, para hablar con el Papa y contarles todo este tema. Y es el documental de eso mismo. Así que está bien, Dani Rovira si no actúa, eso está bien. Por cierto, ya ayuda a meterlo en Film Affinity. Glass, Cristal, Mr. Glass. Dirigida y escrita por M. Night Shyamalan, ¿cómo se escribe? ¡Shan-chan! Protagonizada por James McAvoy, haciendo del personaje que hacía en Split, por Bruce Willis, haciendo del personaje que hacía en El Protegido, y por Samuel L. Jackson, haciendo del personaje titular de esta película. Es la tercera en un universo cinemático que se ha creado este señor, Sean Malan. La primera de estas fue El Protegido, allá por el año 2000, cuando no se llevaba esto del mundo de las historias compartidas. Así que es una película autoconclusiva sobre Bruce Willis, descubriendo que es una especie de superhéroe de cómic, pero en la vida real. Es una peli muy sencillita, de cuando Shyamalan no había hecho muchas películas, y por lo tanto la gente aún pensaba que era un gran autor. Había hecho solamente El Sexto Sentido, probablemente su mejor película, o por lo menos su más alabada, El Protector, y a partir de ahí fue... Pero recientemente ha vuelto al candelero, con Split, que es esta otra peli con James McAvoy, que tiene tropecientas mil personalidades. ¿Múltiple? Eso, en España, múltiple. Y, spoiler, lo siento, al final de Múltiple, se descubre que tanto Múltiple como El Protegido sucedían en el mismo universo. Que con Bruce Willis ahí en una cafetería, diciendo, joder, como pille yo al este de Múltiple, se va a enterar. Y seguía siendo calvo. Y nada, y aquí Samuel L. Jackson, haciendo del señor Glass, que era el malo del Protegido, aquí es el protagonista, que también probablemente sea el supervillano. Es curioso, Samuel L. Jackson, ¿no? Que después de hacer esta película sobre superhéroes, cuando no se llevaba películas de superhéroes, le cogieron para hacer de Nick Fury en Los Vengadores, se debió partir el culo. No, bueno, él era encantadísimo, ¿eh? Si me pagáis, todo bien. Se habrá quitado el manto de Nick Fury y me ha dicho, ah, por fin, que me quito el parche y hago de malo. ¡What, what the fucker! Bueno, porque no ha hecho de malo en Kingsman, ¿no? Tú sé, y encima ha hablado así, de esta manera. O en Django desencadenado. ¡Oh! Oh, sí, sí. Bueno, el caso es que, o en El Protegido, ¿no? Y aquí, haciendo de malo también, con una silla de ruedas, que es muy fácil detenerle, porque le empujas de la silla de ruedas y como sus huesos se rompen fácilmente... ¡Uy, se ha roto! Yo siempre he pensado que si Amalán, después de ver Tropecientas Pelis, lo que no sabe escribir es diálogos. Sí que sabe escribir buenas ideas, buenas premisas, buenas escenas, incluso hay buenos planos que hace, pero la gente en sus películas habla de una manera tremendamente extraña y, ¿cómo decir?, efectiva. O sea, efectiva en el sentido de que solamente habla lo básico para el argumento o para la temática de la película, pero no hablan como personas normales. ¡Guay, no! Algo así, efectivamente. Eso es de la peli de los árboles. Sí, que es una comedia, me encanta esa comedia. ¿Cómo se llama la peli de los árboles? O sea, es el incidente. El incidente, que es que la tengo en la sección de comedias absurdas, porque es que es brutalmente divertida. ¡Las Bontrier! ¡Las Bontrier! ¡Las Bontrier! La casa de Jack. The house that Jack built. ¿Es la de Matt Dillon? Es Matt Dillon, sí. ¡Oh, Matt Dillon haciendo desasión en serie! ¡Oh! Las Bontrier, que siempre graba... Bueno, aunque no está dentro del Dogma 95, siempre graba, pues, cámara en mano, con los sonidos ambiente, de una manera casi improvisatoria, pero todas sus pelis son un dramón, una tragedia... O sea, ¿has visto cualquier película de Las Bontrier? Has salido llorando si te has metido en alguno de sus personajes. Claro, normal. Y esta, al final... ¡¿Cómo me voy a pagar esta entrada?! No, pero ahora en serio, al final tiene sentido que haga una película sobre un asesino en serie, porque eso no va a acabar bien. Ah, y sale Bruno Gantz también. ¡Oh! En que hacía de Hitler en el hundimiento. Oh, sí, y en muchas otras películas, como mi amigo Americano... ¡Cáne! Destroyer. Esta de aquí, esta de aquí no lo parece, pero es Nicole Kidman. ¿Tú sabes el cambio que se ha hecho Nicole Kidman para esta película? Yo no lo comprendo. Yo he visto el tráiler y no la reconozco. La peli va de un esteticien que le dejan así. No, tío. Es que la vi y pensé que sería René Selvueger o algo, ¿sabes? Porque sale ahí como... con la cara como muy demacrada, muy manchada. Esto es un drama policial con escenas de acción. La tía es una policía que odia el mundo, todo le ha salido mal. Recupera un caso que ya se había cerrado e intenta recuperarlo y que los malvados vayan a la cárcel o donde sea. ¡Presidio! A presidio. Bueno, lo estamos haciendo para enero, pero se va a estar en el 15 de febrero, pero es que se estrenó en diciembre en Estados Unidos. A Nicole Kidman le va a dar el Oscar a Mejor Actriz. Seguro. Solamente por el tráiler. Te lo digo yo. No, oye, pues genial. Holmes and Watson. Dirigida y escrita por Ethan Coen. No confundir con el Ethan Coen de los hermanos Coen. Esto es inacto. Pronto, ¿sabes una curiosidad? También hay otro que se llama Joel Coen, que no es el hermano de los Coen. Es el escritor y director de Garfield. ¡Bill Murray le ponía! ¡Bill Murray le pone la voz a Garfield y el motivo por el que le puso la voz a Garfield en esta película tan mala es porque vio que era Joel Coen y dijo, ¡Joder, los hermanos Coen aquí! Y firmó y no pudo echarse atrás. Espera, ¿cualquiera habría visto los Coen haciendo la de Garfield? Aquí voy a echar un poquito. Entonces, este tío Ethan Coen con una película sobre Sherlock Holmes y Watson, que no me acuerdo cómo se llamaba, Watson. ¿John Serrailly? No, ya, pero es Watson. ¿John? ¿John Watson? ¿John Watson? ¿John Serrailly o Watson? Pues John Serrailly hablando de Watson y Will Ferrell haciendo de Sherlock Holmes. Hay Ralph Fiennes haciendo probablemente de Moriarty o alguno de estos. Esto es una comedia. ¿Has visto el tráiler? Es que no me ha apetecido, pero lo que sí que he visto es un montón de noticias sobre que la gente ha salido del cine de esta peli en Estados Unidos. La gente ha salido del cine a la media hora y ha pedido la entrada de vuelta. ¿Sabes? He visto el tráiler. ¿Y sabes lo que sentía cuando vi el tráiler? Que lo había escrito un niño de 11 años diciendo, ¡PAPA MÍA, ¡COMO HAGO CHISTES! Tienen 3 y medio sobre 10 en IMDb. Creo. Ahora, todavía. ¡Dios, qué vergüenza pasé a ver el tráiler! Y eso sí, esto es una anécdota. Un saludo a Doc Furder desde aquí. Estábamos hablando en el video de esta película y le dije, ya verás como en España, y esto era una coña, ya verás como en España seguro que a lo mejor les da, porque Santiago Segura vuelve a doblar a Bill Ferrell y Florentino Fernández vuelve a doblar a James Rayleigh. Lo han hecho. Lo han hecho. Y dije, ¡Pero sí, estaba de coña! ¡Estaba de coña y lo han hecho! Y este ha sido el capítulo de Sonos Críticos de enero de 2019. Bienvenido de vuelta, David. Ya vamos a hacer esto desde 2011, ocho añitos. ¿Qué te parece? ¡Señor de polvo! ¿Cuál es tu peli favorita de las que se va a estrenar en enero? Tenemos que criticarla y valorarla porque esto es el lugar donde criticamos las películas sin haberlas visto. Pues estoy con Asterix. Yo con la que más ganas tengo de ver en todo caso es la de Creed 2. Sin duda, es que quiero ver a Cal Drogo haciendo... Bueno, a Cal Drogo, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia soy! A Iván Drago haciendo de serie. Pues sí, solo la de Asterix. Se me olvidaba, si estáis en Madrid estamos actuando en Impro, en las Wit Wars. Podéis ir a vernos el viernes 11 y el viernes 18. Estaremos haciendo de Carl Russell y Carl Russell. En las Wit Wars show de improvisación podéis venir. Necesitamos que vengáis, de hecho, porque es Impro Competitiva, entonces necesitamos que vengáis a votarnos. Es en la Sala Wit, cerca del Metro Alto de Extremadura, concretamente en la calle Návades del Rey, número 7. Es una salita pequeñita, cuesta 5 euros la entrada, si no recuerdo mal, así que la relación cálida-precio es bastante buena. Y creo que es más barato si la compran por Atrápalo. Es posible, es posible. ¡Pon el enlace a Atrápalo ahí abajo! ¡A negro! ¡Uf! Llevamos toda la tarde David y yo grabando todos estos vídeos de estrenos críticos. Hemos grabado hasta junio, o sea que tenemos medio año cubierto y vamos a hacer una cosa nueva que es que al final de cada capítulo voy a leer los comentarios, voy a responder los comentarios de los vídeos anteriores. Como el vídeo anterior era el top 18 de las mejores películas de 2018, pero vamos a ver qué me comentaban allí. Doxinui decía ¡Has vuelto! ¡Buen vídeo! Siempre me gusta escuchar como hablas de todo el cine que vas visionando. Muchísimas gracias, Doxinui. Jesús Maroto, Maroto que me ha ayudado un montón de veces con el sonido y que salía además en el vídeo de destino final, pregunta que ¿qué hace Santiago Segura haciendo una carambola con Sin Rodeos y que se la han versionado tres veces en Sudamérica? No es exacto eso, sino que hicieron la peli de Sin Filtro originalmente en 2016 en... no me acuerdo si en México, pero el caso es que Sin Rodeos, la de Santiago Segura, es una de las cuatro versiones que se han estrenado en 2018. Es una película como que se ha hecho internacional y la han hecho mogollón. Doxinui comenta además que a Santiago Segura se le ha pasado el arroz, no realmente, yo creo que puede seguir haciendo pelis buenas. Muchas gracias White Wizard Reviews, ha mencionado cada una de las pelis y poniendo su... su opinión y su versión. Me ha gustado muchísimo leer tu extenso comentario, muchísimas gracias. Y por último, Miguel J. Jackson, muy habitual de aquí, dice buen vídeo. Solo tengo una pregunta y no es del vídeo. ¿Seguirá subiendo la franquicia Disney? Pues la respuesta corta de eso es que sí, he subido un mogollón de vídeos de seguido hasta octubre, luego le he perdido un poquito el gusto, pero ahí está todavía y me quedan unos 20, 30 vídeos de la franquicia Disney, así que seguirán subiendo. Muchas gracias por ver esto y seguid viendo cine. Aquí tenéis otros... otros vídeos posibles para ver. Por cierto, esto no habría sido posible si David Díaz sujetando la cámara y ayudando con todo lo técnico de esto. Saluda, David. Hello. Awesome. Mira, mira. Mira cómo le toco la barbica. Y ahora le cojo la nariz. Y lo tiro más abajo. ¡Gracias!